Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Les saluda la profesora Emélica Liliana García, séptimo grado. Espero que se encuentren muy bien tomando las medidas de bioseguridad para cuidar de su salud y la de su familia y a la vez quedándose en casa. En esta ocasión les hablaré de planeación de textos, selección del tema, búsqueda y organización de la información. Les invito a que estén muy atentos y atentas y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo desde casa. Respondamos las siguientes preguntas. ¿Sobre qué le gustaría escribir? ¿Ha planificado textos? ¿Recuerda los pasos a seguir en la planeación de textos? ¿Dónde cree que debería realizar la búsqueda de la información? ¿Cómo organiza la información? Bien, explicaré. Planeación de textos, selección del tema, búsqueda y organización de la información. ¿Qué es la planeación de textos? Planeación de textos es cuando el redactor se ocupa de idear y planificar sus escritos. Es decir, esta fase sirve para formular los objetivos, generar las ideas y organizarlas. ¿Cuáles son los pasos a seguir en la planeación de textos? 1. Selección del tema, es definir la tarea, tomar en cuenta acerca de lo que se va a escribir, el propósito para qué se va a escribir, el destinatario para quién se va a escribir y el tipo de texto que se va a escribir. 2. Búsqueda de información, consiste en revisar todas las fuentes donde se puede encontrar la información, enciclopedias, diccionarios, libros de texto, revistas, periódicos, páginas de internet. 3. Organización del escrito, es establecer una estructura clara, qué temas se va a tratar y cómo y en qué orden se desarrollarán las ideas. Para la organización de la información, puede hacer uso de esquemas o mapas conceptuales. También cuenta las tres etapas, inicio, desarrollo y cierre de lo que se va a escribir. Recuerde que el discurso tiene tres partes. Apertura o inicio. Cuerpo o desarrollo. Conclusión o cierre. Apertura o inicio. Es la parte donde se trata de explicar, de manera general, el tema que se va a exponer. Cuerpo o desarrollo. El orador desarrolla su idea central de forma clara y detallada. Conclusión o cierre. Punto estratégico de un discurso. Pues, lo que se diga o se exprese al final de éste quedará sonando en la memoria del auditorio, ya sea de manera acertada o de reflexión. Aprendimos que la planeación de textos requiere la selección del tema, búsqueda y organizar la información. La redacción de un trabajo escrito debe hacerse conforme a un plan para que pueda reunir las condiciones que de él se esperan. Tarea, para reforzar lo aprendido y con el apoyo de su familia, realice las siguientes actividades. 1. Prepare información sobre el uso de los medios de comunicación, internet o cualquier otra forma, con el fin de fortalecer su aprendizaje en el hogar durante la pandemia del COVID-19. 2. Siga los pasos para preparar el discurso y procure que dure entre 5 a 8 minutos. 3. Redacte el borrador de su discurso. Te queremos estudiando en casa. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!